Hoy se aprueba en comisiones del Senado la ley de trata de personas. Senadora, ¿cómo está? Bien, Fernanda, gusta saludarte. Al contrario, usted siempre nos trae buenas noticias. A ver, cuéntenos, ¿qué constituye esta ley que está por aprobarse? Y yo confío plenamente en que la van a aprobar, pero a ver, ¿en qué consiste? Bueno, pues reformamos la actual ley de trata de personas para constituir una ley general en materia de trata de personas en congruencia con el mandato de la Constitución. ¿Es decir, para todos los estados? Para todos los estados. Ok, crece. Tenemos la facultad y la obligación de definir los tipos penales y las sanciones a estos tipos penales y entonces estamos reformando la ley que ha quedado muy bien definida. Hicimos un libro con toda la naturaleza penal, que no quede ninguna duda de la facultad que nos otorga la Constitución. Hicimos un libro con toda la política de prevención que es muy importante impulsar en todo el país. Al mismo tiempo, ¿no? Y con las atencionadísimas, claro. Y las proteccionadísimas. O sea, habrá como quien dice un manual, ya no hay vacíos de llora, ¿qué hacemos? No, 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 ahora queda totalmente estricto cada coma, cada palabra tiene mucho que ver en la naturaleza penal y por lo tanto hicimos grupos de trabajo muy cerrados en la parte de la técnica legislativa penal, de tal manera que no quedaran las generalidades o las omisiones o cuestiones que se interpretan de manera a veces equivocada en la actual ley. De tal manera que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad porque nos interesa mucho a las víctimas. Tú sabes, Fernanda, que yo tengo toda mi vida luchando por los derechos de la niñez y los derechos de las mujeres. Entonces ahora decimos claramente que tratándose de mujeres o personas menores de 18 años de edad se deberá observar la aplicación de la debida diligencia estricta que se traduce en realizar las obligaciones que tenemos que impulsar como la celeridad exhaustiva, oportuna y sobre todo dentro de un plazo racional. Oye, Angélica, pero pasa algo, algunos grupos no estaban de acuerdo en que se tocara la ley que ya estaba hecha. Ajá. ¿Esto a qué obedecía o qué temían, qué tuvieron que quitar o borrar? Bueno, sí, están oponiéndose aún ahorita, están haciendo un gran cabildeo, oponiéndose a las reformas, cualquier tipo de reforma a la ley. Pues mira, Fernanda, yo tengo la impresión por ser quienes son, algunos actuarán de forma legítima, de manera genuina, preocupados que pueda haber retrocesos en las reformas, lo cual es exactamente al revés. Hay grandes avances, hay grandes avances, es más garantista, más clara y por supuesto definir la política que tiene que impulsarse en los tres órdenes del gobierno para la protección de vida de las víctimas, para definir las políticas de prevención, que no pueden rehuir ninguna autoridad, sea de cualquier orden, pues me parece que son avances importantes. Hay otras que no actúan así, hay otras que actúan más preocupadas por los negocios que tienen con las víctimas, pero a mí yo no soy autoridad que se tenga que meter en esos asuntos porque yo soy legisladora y ya será la autoridad respectiva la que tiene que normar, definir protocoles, los definir manuales de cómo tienen que conducirse los refugios, tenemos que evitar casitas del sur, tenemos que evitar casas de acogida, que lo único que hacen es revictimizar a las víctimas. Oye, oye, Angélica, otra pregunta. Sí, Fernando. Y este, había, había mucho también descontento, inquietud con la otra ley por parte de las personas que ejercen el trabajo sexual, digámoslo voluntariamente, y que ahora había habido una cacería de brujas y de extorsiones, pues gracias a la otra ley, porque entonces agarraban parejo. Con esto que van a aprobar, quedará bien diferenciado. Ahora, y digo yo, entrecomillado el voluntariamente, porque también he hablado con organizaciones que dicen que es imposible que nadie ejerza el trabajo sexual de forma voluntaria, que alguna vez tuvo que ser presionada. Yo tengo mis dudas, pero bueno, hay quienes dicen, ya no nos dejan trabajar. ¿Qué va a pasar con esta nueva ley? Mira, ese es un problema que tiene, como tú bien señalas, muchas aristas. Lo que nosotros estamos sancionando en la ley es cuando una mujer, una persona de cualquier edad, sea hombre, mujer, y especialmente protegemos a las personas menores de edad, y especialmente a las mujeres, porque estas reformas tienen perspectiva de género y perspectiva de infancia, es muy importante señalar que siempre hay una línea fina respecto de cuándo se ejerce, en el caso de las personas adultas, la prostitución y cuándo se retiene contra su voluntad y se utiliza esta forma de trata con fines de explotación sexual. Yo creo que ahora, como definimos la ley, me parece que las autoridades van a tener que irrestrictamente definir cuál es esa línea delgada. Por ejemplo, tenemos ahora casos donde hay mujeres que están en un proceso en donde judicial, aquí en el Instituto Federal, señalando que eran víctimas de trata, donde las obligaban a trabajo sexual, y resulta que después se vuelven otra vez, el Ministerio Público las vuelve otra vez a citar y ahora se les dicen. Bueno, pero, ¿sabes qué? Pero es que seguramente o les están reteniendo un hijo o ya les amenazaron de muerte a la familia. Exacto, o si son extranjeras les retienen el pasaporte. Sí, mil cosas, sí, sí. Bueno, y están saliendo los señores que estaban ahí. No, no me digas eso. Entonces, pues ese tipo de cosas no pueden pasar. No, no, ¿y a poco esto lo previene la nueva ley? Claro que sí, claro que sí, porque hay una protección irrestricta a la víctima para que esté debidamente asesorada si es extranjera, que no la amenacen, que la van a correr del país. O sea, hay una protección también a las personas extranjeras para que siendo, estando aquí en el país, gocen de toda la legislación que gozan todos los con nacionales. Y si son mujeres, pues cuánti más. Y si son menores de edad, bueno, ahí sí no hay que... Ni duda. ...su voluntad. Claro. Y ahí se persigue de oficio y ahí vamos hasta el fondo. Claro, claro. Oye, ¿y cuándo sabemos ya el resultado? ¿A qué hora soy o mañana o cuándo? Pues hoy, hoy en la tarde, vamos a estar reunidos las comisiones que tenemos que dictaminar. Seguramente que el proceso legislativo continuará a partir de hoy con la publicación, con la lectura o dispensa de la primera y segunda lectura. Y además quiero mencionar que ha habido un trabajo muy importante en conferencia con la Cámara de Diputados, de tal manera que todas las instituciones que tienen que ver con este dictamen, que nos llevó meses, más de un año trabajarlo, efectivamente tenga los causas que tiene que tener desde el proceso legislativo. Oye, y te queremos encargar algo, pues ahora sí que a nombre de los papás. Fíjate que... Tú pídemelo, tú pídemelo. El caso Yaquiri, fíjate que está muy complicado. Estoy ahí. A ver, platícanos porque... Totalmente metida, totalmente metida en eso. Te quiero decir algo. Algunos de los abogados que hemos intentado mandar, les dicen, no, aquí sí ni se metan. No, 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 mándanos conmigo, mándanos conmigo para que yo te informe todo lo que estamos haciendo. Pero, pues ahorita, a ver, en breve que me digas más o menos en qué va el caso Yaquiri. Esta chica que está en cárcel, les recuerdo al público, pues porque se defendió demasiado, ¿verdad?, de la violación. Tenía que defenderse menos. Pero además, tú sabes y el auditorio debe saber que era una mujer violada, este, victimada, llevaba heridas y no levantó el Ministerio Público ese delito de su violación. O sea, perdón. Eso ni lo pasó. Oye, pero, ¿y están en eso? ¿Hay posibilidades de veras de que se le deje libre y no que se le siguen culpando del supuesto asesinato del tipejo este? Porque además, déjame decirte que resultó que estos dos hermanos, al parecer, ayudaban en, pues ya sabes, los devenires cotidianos del MP, que eran los madrinas, ¿no? Te tengo que decir que ahorita no puedo decir cosas abiertamente ante el auditorio, pero hay irregularidades verdaderamente espeluznantes. Exacto. Eso, eso es. Totalmente estoy metida en eso. Mi equipo está trabajando con la abogada de Jackie. Hemos impulsado desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por primera ocasión va a ser emblemático histórico un amicus. Y entonces estamos negociando con la Procuraduría y con el jefe de gobierno. ¿Qué es lo que hay que negociar? ¿Qué es lo que hay que negociar ahí? O sea, cosas muy importantes desde el punto de vista legal que no te puedo decir acá, para reencausar, reencausar. Ok. O sea, no es solo sacarle, es que hay que reacomodar todo lo que se levantó mal ahí. Así es. Oye, cuando puedas ya hablar de esto, ¿nos lo dices, por favor, Angélica? Sí, sí, sí. Es que sí tiene muy preocupado al público este caso. Sí, claro. Y más con ese asunto de... Es que es emblemático. Exacto. Y que tengan la vara alta estos tipejos ahí, qué coraje, qué coraje. No, qué coraje. Ni hablar. Estoy totalmente metida en eso, ¿eh? Te lo agradecemos y le damos seguimiento. Claro que sí. Y aquí está el apoyo para cuando necesiten redes y demás, aquí seguimos. Claro que sí, Fernanda. Muchas gracias a la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, hablándonos de esta nueva ley contra la trata de personas. Y bueno, y ahora ya sabemos que por lo menos está en sus manos el caso de Yaquiri. Y ahora les tengo esto.